Amigos, amigas, qué gusto saludarles y agradecerles todas las preguntas que me hacen llegar. La semana pasada estuvimos tocando el tema de las culpas en la infidelidad, cuando se culpa a la persona fiel, y este tema hizo que me escribiera Rodrigo Escobar y me preguntara si él puede perdonar a su pareja, si cree que es conveniente perdonarla porque su pareja le ha sido infiel en varias ocasiones. Miren amigos, yo creo que en esto tenemos que decir en primer lugar que cada caso es totalmente distinto. Todos los casos, si es que la persona o las personas quieren recuperar la relación, pueden encontrar una solución con alguna ayuda terapéutica, porque necesitan que un tercero les escuche, les ayude y puedan enmendar la situación que lamentablemente estuvo mal. Tenemos que decir que, sin embargo, se tiene que tomar en cuenta esto. Si solamente uno de los dos tiene interés en que la relación marche, podemos decir que no hay solución, porque el matrimonio y la relación es entre dos. Hay ocasiones en que una persona se aferra a la persona infiel y hasta dice, es que yo quiero salvar mi matrimonio. No se trata de uno, porque cuando esto sucede, lo que pasa es que la persona va a empezar a rogar, a suplicar, a hacerse la víctima, a soportar todo tipo de insultos, de groserías, e incluso a dejarse manipular por la otra persona. Tiene que ser una respuesta de ambos para tratar de encontrar la solución. Y si ambos están de acuerdo, la persona que ha sufrido la infidelidad tendrá que tomar en cuenta que no tiene que estar repitiendo, es que tú me fuiste infiel, es que tú me fuiste infiel, porque esto no va a ayudar en nada a la relación. Y la persona tiene que tomar en cuenta esto. Cuando hay una infidelidad, pasa algo semejante a cuando se rompe una copa de cristal. Si tú recoges todos los fragmentos del cristal uno por uno, por más que los pongas en su lugar y los pelles, la copa no va a quedar igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se rompe cuando hay una infidelidad? La confianza. Y recuperar la confianza, que tardó mucho tiempo en que estuviera en la persona, es muy difícil. ¿Qué necesitaste para confiar en la otra persona? ¿Lo conociste? Sabías que siempre te decía la verdad, que no te engañaba, que decía las cosas claras. Eso es lo que fue ocasionando que hubiera en ti confianza. Y cuando de repente te enteras que cuando él o ella te dijo que estaba en el trabajo, estaba en otro lado, que cuando iba a hacer una compra, iba con el amante, pues en tu mente va a estar la pregunta. De verdad va al trabajo, de verdad está donde me está diciendo, de verdad llegó tarde porque tuvo una junta, o bien está más bien con la otra persona. Eso es lo que hace mucho daño a una persona que ha sido infiel. Por eso se necesita una terapia de acompañamiento. Y eso sí, si la persona es capaz, quiere perdonar la infidelidad y continuar adelante dándole una oportunidad a la pareja, entonces tendrá que decir borrón, borrón porque no se puede estar echando en cara algo que sucedió y que se está tratando de remediar. Así que amigos, es un punto de vista, es un comentario. Lo mejor es que si hay infidelidad, los dos platiquen, los dos busquen un tercero, un terapeuta especializado, y si es posible, puedan continuar la relación en una forma correcta. Y si no, pues lo mejor es romper la relación por la salud de ambos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.